hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon gear gold déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez como ven causa hoy le toca que acompañar a mi equipo a sausa y gana a todo mi equipo no ninguno aprendió nada por el momento este tiene el agua mística sí tanto papá y vi a five entonces todos los próximos excepto texto y vi y no y están al nivel 48 los dos mencionados están al nivel 49 y vamos a ver a ver si tengo el capa de experiencia no voy a volví el repartir experiencia en el pc así que los voy a a pasar lo voy a transferir a carbón no repartir experiencia se lo voy a transferir a sausa para que éste aumente de nivel junto a papá y vi porque esa es la idea se van leveleando a ambos a ambos pokémon al mismo tiempo aunque uno no esté combatiendo y se preguntarán y se preguntarán ¿cómo llegué a la ciudad? a pueblo lavanda resulta pasa y acontece que mientras estaba leveleando a mi equipo estaba lo estaba leveleando luchando contra los entrenadores que hay en el camino de ciudad fucsia de ciudad fucsia a pueblo lavanda en camino he luchado contra muchos entrenadores y los estaba leveleando pero eso aún no les basó para aumentar esos niveles que los a los niveles que los están viendo sino que también he leveleado a través de la liga luchando contra el alto mando y el campeón aunque en algunas durante el entrenamiento algunos resulta una derrota pero otros entrenamientos resulta una victoria y si vamos vaya no pude ah claro ya me cacho el montañero jajaja de que se en realidad roger saca macham papay vi para papay vi no es problema porque se lo puede acabar en un clisclap un potente psíquico si y justo ahora ya aumentó el nivel 49 hasta la proxima jajaja jejeje parece que me he tragado una seta de la risa what eh no a quien con a su rollo así pero voy a cambiar de pokemon para así le vele a es codisco rayado diciendo esto pero bueno este objeto lo recogeré fuera de cámara necesitaré un destello pero bueno no 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 me interesa la verdad que mi equipo desaconformado voy a luchar con a rojo o con mi equipo en lo cual gané la liga o con el equipo o con una mezcla entre mi equipo que ganó en la liga y el equipo y aunque por momentos de una mezcla que uno de mis pokémon que ganó en la liga que me ayuda a ganar la liga tan conocidos en esos momentos macho vamos a usar las llamadas no no son unos debiluchos y me arrepiento realmente de no comprar repelentes que el último me los gaste pero todo está perdido al menos la flauta negra voy a usar la flauta negra vamos a ver si al menos me da experiencia en menos me da experiencia me suba a la barra de experiencia solo es una poquita experiencia a ver si esto funciona buen camino no no voy a luchar contra ti parece como si no funcionara la flauta mejor voy a ir a ciudad apolo lavanda a comprar repelentes hay canciones que son reconocibles reconocibles ahora ya no tengo ese problema allá fail voy a buscar hay muchos caminos hay muchos caminos vamos vaya todo está difícil las cosas pintan difíciles esto es el túnel roja es laberíntico en sí hay un objeto lo cual me da igual exactamente igual lo que más me importa es salir de aquí hay un rebelde genial voy a usar otro otro repelente de esos a ver si aquí hay más a ver y aquí hay camino o no hay camino vamos vamos no hay nada como poderse no hay nada como poderse por aquí vamos a ver si hay ah ya 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 salí de tunel roca que lujo aunque no han peleado voy a curar voy a ir por aquí más que todo para marcar esto si lo utilice vuelo ya me lo marqué por ahí dice camino está bastante largo contigo con el referente vamos a ver se preguntan por qué he tomado sus caminos en lugar de enfrentarme al gimnasio de ciudad safrán o ciudad sulona porque como dicen porque aún no es el momento de enfrentarme a esos gimnasios porque el que me quiero enfrentar ahora es el gimnasio ciudad celeste no sé voy a echarme unos repelentes para si puede pasar pues vamos a ver llegamos a la central de energía de canto entró un ladrón la central de energía donde vamos a parar a ir a parar central de energía está abandonada desde hacía mucho tiempo volvimos a ponerla en funcionamiento para suministrar energía al magneto tren alguien se ha robado un componente del generador sin ese componente no hay manera de hacerlo funcionar selecciona pokemon tienes un doctrio si quieres te lo cambio por el magneto desgraciado no lo tengo en mi equipo no es que no quieras sino que es que no lo tengo esto nos quedará así como se atreven como se atreven a robar un componente del generador después de lo que me ha costado volver a ponerlo a punto como y el culpable le va a caer un rayo carga que se va a enterar el director es ese de ahí ahora está bastante enterado porque han robado un componente del generador pronto se enfurece o se deprime profundamente como se echa a reír desesperado el magneto tren consume mucha electricidad sin el generador no funciona el magneto tren tampoco ya nos dijo una vez habrá los noticias de celeste ciudad celeste parece que han estado merodeando por ahí un hombre muy sospechoso puedo pedir ayuda al parecer un hombre muy sospechoso ha estado merodeando por el financio ciudad celeste y ahora que es ahí donde me dirijo muchas gracias por el dato vamos a sorfear porque monro o fuego en la sentencia que entraban ahí y lucha y se encontrarán con muchos porque cuando el tipo eléctrico e incluso se encontraba que había un sartos no ha ido ahí a la central de energía porque monro o fuego así que en la primera vez que lo ven en mi canal ha sido alguna vez de picnic es muy divertido y comenzamos con todas las batallas mejor así podré levelear a a mis pokemon vamos a usar las llamadas quemamos a hobby escribió un caiga ya se va se va y se fue saca saca skip otro skip hay tiene muchos skip lo son parte skip lo bueno no pasa nada o sea buscamos y listo adiós hobby y se apunta a aumentar de nivel vamos a ver si piro y visa usa aumentan el nivel más al mismo tiempo como vayan luchando un objeto pero paso de él por el momento lo veas como dije anteriormente lo voy a coger fuera de cámara y es el sujeto tiene vista con lo que he venido a explorar el túnel roca vamos a ver si se alcanza a llegar a la ciudad celeste o no voy a usar al cavar si tan solo tuviera con vídeo radio pues de pronto pero sé que no lo tiene pero al menos tiene mordisco y excavar que son neutros para coltón y se aumenta el nivel vamos a ver si se usa aumenta el nivel o no no son las voy a colocar a agua agua y vi para terminar lo de zapato vamos a usar sol y listo para que salta guag que mal vamos a ver qué quiere gemma bueno una breve interrupción no hemos llegado no vamos a ver si alcanzo voy a alcanzar a llegar a la ciudad celeste así que vamos a dejar por ahí y mañana y otro día continuamos esto es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo que es la primera vez que es una mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo de horario a mi canal entonces pero me voy a enviarles saludos garby 7 na y elizabeth mc muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y